IWA y la Administración Municipal de Toa Alta y su alcalde honorable Clemente Chito presenta el espectacular megaevento Christmas in PR Un cierre de temporada para la historia El sábado 14 de diciembre a las 8 de la noche en el Coliseo La Oro Dávila de Toa Alta Por el campeonato mundial de la IWA y en su primera defensa El campeón con la fuerza de 10 Mr. Big defiende ante la máquina de destrucción Monster Pain Se acabó la espera en una lucha no sancionada por la IWA La artillería pesada Thunder choca ante el boricua Sabio Vega Feudo personal en un last man standing match El ilegal chicano se enfrenta al macho alfa Maniferno Lucha de riña La artillería pesada Lightning choca ante el latino dorado Joe Bravo Fatal 4 Way por el campeonato intercontinental de la IWA El nuevo campeón electro defiende ante el vasago Jax y Diosdado Lucha ordenada por Fernando Tonos, puro macho, choca ante el Drunken Express Lucha de recompensas El vigilante Aiden Grimm se mide al Face of Fear Spectro en un Strip Away Clothing Match La pura hembra Waikiria se mide a su majestad el profe Además, el representante del accionista y gerente general Chiqui Star Tiene unas impactantes declaraciones sobre lo que está aconteciendo en la IWA ¿Qué pasará? Entrada general 12 dólares Menores de 10 años solo 6 dólares Los boletos ya están a la venta por el comercio IWA Puerto Rico 1 en ATH Móvil Y el mismo día del evento en la Boletería del Coliseo Te esperamos en Christmas in PR Un cierre de temporada para la historia El sábado 14 de diciembre a las 8 de la noche en el Coliseo Lauro Dávila de Toa Alta Más detalles en nuestras redes sociales IWA Puerto Rico en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter Nos reservamos el derecho de admisión Cartelera sujeta a cambios ¡Stay Vita!